¿Qué es el auto-rechazo? 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 ¿Cómo resolver el auto-rechazo? ¿Qué es 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 el auto-rechazo? puede hacer un aprendizaje y puede transformar su calidad y convertirse en un rechazo que transforma sin dañar. Eso sería un rechazo sabio, un rechazo resolutivo, exactamente igual que lo que hace el organismo cada vez que rechaza la anoxia y expresa su rechazo respirando. De modo que la propuesta de la autoasistencia psicológica es propiciar, en esencia, el aprendizaje de esa energía de rechazo para que vaya haciendo una... enriquezca su calidad y vaya descubriendo cómo convertirse en un rechazo resolutivo. Cuando eso ha ocurrido, cuando yo aprendí a rechazar a mi aspecto inseguro y aprendí a rechazarlo de un modo tal que transforma de verdad mi aspecto inseguro, yo he aprendido a autoasistirme.